Ok, Bruce Cámara A2 Bien, la mala más buena versión acústica Con mucho cariño para Josué, que le gustan las malas Pero que estén buenas Se dice que te has convertido En la más buscada de las criminales Que eres la reina de las falsedades Que ya rompiste los récords mundiales Me dicen que serán perdidos Si caigo en tu trampa, si duermes conmigo Y allí mismo en el marco mi destino Me sumergraste en un profundo abismo Tú eres la mala más buena que han visto mis ojos No te interesan, úsame a tu montón Tú eres la fiera, ven, asegúrame Que quiero sentir que no de tu piel Tú eres la mala más buena que han visto mis ojos Amor corazón, repuesto a un cerro Ya no tenemos fe de nadie más Porque tu amor me va a estar Amor no me va a estar Amor no me va a estar Amor no me va a estar He visto que ya eres tu inicia De los noviciados internacionales Que eres el centro de documentales Que ya no hay artista que se te compare Ya sé que eres una izquierda Haciendo cosas malas que parecen buenas Que eres tan dulce como una derecha Este es mi concepto, la mala más buena Eres la mala más buena que han visto mis ojos Tú eres la mala más buena que han visto mis ojos Tú eres la fiera, ven, asegúrame Tú eres la fiera, ven, asegúrame Que quiero sentir el calor de tu piel Tú eres la mala más buena que han visto mis ojos Amor corazón, repuesto a un cerro Ya no tengo ospedida de hermanas, porque tu amor me bastas Tu amor me bastas, tu amor me bastas ¡Gracias!